Bienvenidos a este nuevo vídeo de DevirTV. Seguimos aquí en el DevirNews con esta tercera parte de novedades de juegos de Devir que saldrán desde ya hasta final de año. Nos quedan aún bastantes juegos por hablar y Xavi se muere de ganas por explicarnos novedades. Xavi hay un juego que la gente yo creo que tiene mucha curiosidad porque aún no saben mucho que se llama Tragedy Looper que lo tenemos ahí. No me extraña porque es un juego... Pinta curioso. Es un juego muy raro. Raro. Es un juego que hacía mucho tiempo que le teníamos el ojo puesto encima. Lo que pasa es que nos tiraba un poco para atrás la estética. El juego tenía una estética manga bastante dura y aunque sabemos que eso tiene su público no estábamos del todo convencidos. Entonces la gente de Zetaman hace un año cambió el look para hacer una edición más europea, más occidental y entonces dijimos que sí, que ningún problema. Lo que pasa es que una vez dicho esto el juego sigue siendo un juego muy raro. Vale. Es un juego de crímenes en el tiempo. Es decir, los jugadores son una especie de equipo que viaja a través del tiempo para intentar prevenir unos crímenes. Hay uno de los jugadores, sí, algo así. 12 monos, el ministerio del tiempo... Vale. Es este plan. Y hay uno de los jugadores, que es la mente maestra, que es el que intenta cometer el crimen. Lo que pasa es que cada vez que los jugadores vienen y van en el tiempo, encuentran algunas pistas, ven algunas diferencias, pueden hacer algunas preguntas y poco a poco ir descubriendo exactamente qué pasa y evitar que se produzca el crimen. Estamos hablando de un juego asimétrico. Totalmente asimétrico. No es un juego fácil. Realmente es un juego que la primera partida cuesta mucho. Vale. Es más, el juego lleva una especie de primera partida previa para no estropear ninguno de los casos en la partida previa porque es difícil que la partida previa funcione adecuadamente y fluya bien porque hay muchas cosas que aprender y muchas sutilezas que controlar. Entonces cuando ya se ha jugado esa primera partida es cuando se puede empezar a jugar los casos reales, que el juego lleva ocho casos. Ocho, muy bien. Que tienen bastante enjundia cada uno de ellos. La partida, pero los casos los intentas solo una vez. Sí, en principio los casos solo los intentas una vez. Esto es algo que se ha puesto de modo últimamente. Sí, en diversos juegos. Puedes jugarlos con otra gente, evidentemente. Hay otros juegos que son este plan, como Andor o similares, pero es que son partidas muy, muy, muy intensas. Y yo, como digo muchas veces, un juego que por este precio me dé nueve o diez partidas. Que no serán cortas. Para cuatro personas. Estamos pidiendo dos horas, que normalmente las dos horas siempre son. Tres. Siempre son más, sí. No, tres no, pero dos largas desde luego. Muy bien. Entonces hay una persona que se dedica a montar la situación y otras que juegan en equipo. Sí. Vale. Sí, sí. Muy bien. Pero ya me lo contarás cuando lo juegues. Guau. Me muero de ganas. También. Lo tengo muchas ganas. Muy bien. Siguiendo con así novedades. Bueno, hablamos de The Ages nuevo, que tenía que salir ya. Sí. Bueno, una vez más. No, 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 no. Ha llegado ya a nuestro almacén. Así que seguramente cuando estéis viendo el vídeo el juego ya estará en la calle. Le teníamos muchas ganas. Es la nueva edición del clásico. Ahora mismo, desde que ha salido la nueva edición, se ha puesto número uno en Borgain Geek. Ah, sí. Ha pasado a Pandemic, a Pandemic, no, no, en el listado de mejores juegos. Ah, sí, está en la cura. El Toilet Struggle estuvo primero durante muchísimo tiempo. Fue desbancado por Pandemic Legacy y ahora se ha puesto la nueva edición de The Ages. Bueno, esto fue la última vez que lo miré. A lo mejor no ha vuelto a ponerse Pandemic Legacy importante, pero en cualquier caso, se ha puesto como uno de los mejores juegos de... Igual está Pandemic Tulu, gracias a nuestros vídeos. Hace rato que no lo miré. Podría ser. En cualquier caso, Through Dieges está considerado como el que es probablemente el mejor juego de civilizaciones. Nada. El juego de civilizaciones siempre ha sido como una especie del santo grial de los diseñadores. Desde el mítico civilización de Thresham hasta ahora, todos los diseñadores de juegos han intentado hacer un juego de civilizaciones y algunos lo han conseguido con mejor o peor fortuna, pero en cualquier caso, Through Dieges hoy en día es... Con el lavado de cara este nuevo... Y lavado de cara que es importante porque nosotros ya habíamos editado... Bueno, no nosotros. Homolúdicos había editado la primera edición y es un juego maravilloso, pero es un juego que gráficamente quizá podía ser mucho mejor y creo que la nueva edición cumple perfectamente con los estándares de hoy en día. Muchas ganas de verlo. Y de esto sí que tenían ganas los seguidores del Firefly porque más peticiones por redes sociales de esta expansión no se podían hacer. Por muchas ganas que tuvieran los fans, no tenían más que nosotros de que esto se publicara. Porque, a diferencia de la primera vez, esta segunda no nos dio tantos problemas de preproducción que nos dio, pero no tantos como la primera o entre otras cosas porque era mucho más sencilla de producir, pero así todo nos dio unos cuantos problemas con todas estas cartas. Pese a todo, la hicimos más o menos rápido, lo que pasa es que luego la producción de Guildforce 9 ha sido muy lenta, ha sido lentísima. Se ha tomado con una calma espectacular. Y ahora ya he visto que en los foros la gente está muy contenta porque hemos sacado esta, pero ya está pidiendo cuando sacamos la siguiente que es Blue Sun. Hay dos más, una es Blue Sun, la otra es Calidasa. Bueno, Blue Sun tenemos los archivos y estamos empezando a trabajar en ellos. Pero no nos preguntéis por plazos, no nos preguntéis por nada, que ahora estamos celebrando que hemos sacado esta. Esta es una expansión muy importante. Yo creo que es indispensable. Porque es la que le da gracia al juego en cuanto a que los jugadores empiezan a apuñalarse unos a otros. Y eso es algo que en un juego sandbox como Firefly, que es un juego en el que si no hay una expansión de este tipo, cada uno puede ir a su rollo. Un poco. Y pasarlo bien, pero echas de menos esa interacción. Exacto. Y ahora con esto la tenemos. La salsa. Exacto, el salseo. Sí, sí, el salseo del juego. Total. Más cosas que la gente iba esperando hace tiempo. Epic, creo que ya tenemos... Sí, Epic se está produciendo ahora mismo, mientras hablamos, junto con la reedición de Star Realms. Star Realms está agotado y hemos pedido a la vez reedición de Star Realms y primera edición de Epic. Entonces esto calculo que sí que tardará un poco más, pero no mucho. Lo tendremos probablemente en noviembre. Muy bien. Y las expansiones de Star Realms... Eso sí que tardará un poco más. Esas expansiones han costado mucho a nivel de preproducción, pero ya las tenemos a punto y ahora empezaremos a producirlas. Si hay suerte, llegarán por Navidad. Si no, pues llegarán en enero. Mage Wars siguiendo con juegos de cartas. Este también han... Bueno, esto ha sido una historia muy larga también, pero por fin tiene un final. Así que el juego lo estamos esperando en un par de semanas. Llegará y por fin... Con muchas gracias. Bueno, entonces empezará la segunda fase, que es cuando salen las expansiones de Mage Wars. Pero, como mínimo, ya habremos superado el primer escalón, que nos ha costado casi tres años superarlo. Joder, cartas también con batalla de magos. Una batalla de magos con tablero. En el que las cartas que juegas tienen un efecto físico en el tablero. Porque te mueves, o conjuras una criatura, o pones un muro... Exacto. Lo que haces, pues realmente lo ves en el tablero. Muy bien. Más cositas. El Pequeños Grandes Westerns lo habéis anunciado. Sí. Mira, es el tercero de la serie, después de Reinos y Galaxias, que los dos han sido un éxito. Los dos se han agotado. Es más, dicen que cada vez son mejores. Galaxias ha tenido mejores ratings que Reinos. De Westerns todo el mundo habla muy bien. Saldrá... Está llegando por barco, así que es cuestión de un par o tres semanas también. Y, bueno, ya sé que quizá no es el momento, pero ya lo voy a decir, que también hemos hablado con ellos para el siguiente. Según ellos, según la gente de Gamelin, ese es el que realmente va a ser el mejor de todos, que es Tiny Epic Quest. Exacto. Ese, además de la Estética Pixel... No, no. Ese directamente hemos aumentado nuestra tirada, porque los otros dos, y probablemente con Western pasen lo mismo, se han agotado muy rápidamente. Y son juegos difíciles de reeditar. Son juegos que, por su manera de trabajar, si no aprovechas la oportunidad, digamos, ya es difícil meterse en un reprint. Entonces, con el siguiente, con Tiny Epic Quest, vamos a hacer una tirada más grande para que aguante un poco más. Y hablando de Tiny Epic, ¿la expansión del Galaxias hay intención? Yo, ahora mismo, diría que no. Porque el juego está agotado. Es verdad que hay mucha gente que lo ha comprado. Pero sacar expansiones de juegos que no tienes en ese momento en el mercado, y que no veo probable que podamos reeditar, no soy muy partidario. Bueno. Y hablando de Epic, ahora me estoy perdiendo un poco mal, ¿eh? El Hero Realms of Sea and Fire... ¿Estás hablando del Hero Realms de la gente de Star Realms? Sí, exacto. De White Wizard. Hablaremos con ellos en Essen. Hablamos con ellos en GenCon, nos enseñaron algunas cosas, parecía chulo. Y, claro, después de haber publicado Star Realms y Epic, digamos que todo apunta, pero todavía no podemos confirmar nada. Bueno, presionaremos en Essen. Muy bien. Bueno, Fordepipas ya está en tiendas. Sí, por fin. Por fin. Cinerratas, os enviamos a un investigador. No, 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 no gafes el vídeo, por favor. Bueno, yo recuerdo que un investigador vino a comprobarlo. Mira, lo hemos mirado mucho, mucha gente distinta, ha pasado muchos filtros. Espero que no se haya pasado nada esta vez y ya está. Y que todo pasará. Exacto. Y ya estamos trabajando en el siguiente. Muy bien. Bueno, juegos de aquí, de casa nuestra, de editados por DeVir con autor propio y demás. Barcelona en Essen ya estará, ¿no? Sí, Barcelona va a ser una de las grandes novedades de Essen. Lo lanzamos allí en inglés, porque lo editamos en dos ediciones, una en castellano y otra en inglés. Y la edición en inglés la presentamos en Essen. Estarán allí Francesco y Marco, que son los autores. Y parece que es un juego que ha despertado bastante expectación. Mucha expectación. Está en todas las listas de productos que la gente quiere ver en Essen. Tendremos una sesión de firmas con Francesco. Hemos reservado ahora con Borgame Geek para enseñar el juego. Así que sí, estamos bastante emocionados y nerviosos, porque nosotros llevamos casi cuatro años trabajando en este juego. Ha sido un gran esfuerzo. Creemos que el juego merece la pena, pero ahora dependeremos de lo que tiene el mercado. Bueno, estamos haciendo los making-offs. Aquí os dejamos un link donde podéis ver el proceso, que es muy interesante. Y luego también está el juego Checkpoint Charlie, que este fue una pequeña sorpresa. De repente, ¡oh! Checkpoint Charlie, es verdad. Mira, se nos dice, y creo que con razón, que a veces somos bastante lentos con nuestros proyectos. Es verdad que levantar un proyecto de casa siempre cuesta más que hacer una coedición de un juego extranjero. Exacto. Y hasta ahora nos ha costado bastante. El tema de Barcelona es obvio, que como te decía han sido casi cuatro años y en su momento también tardamos más con Holmes. También es un juego que tardamos mucho. Pero con Checkpoint Charlie ha sido muy rápido. Ha sido muy, muy rápido. Ahora también contamos con David Esbrí, que es nuestro nuevo editor, que esto también nos ayuda mucho. Exacto. Y es un juego que, mira, lo vimos por primera vez en DAU el año pasado. Lo cerramos en el encuentro de Protossitipos de Zaragoza, que creo que fue en marzo. Y desde entonces ya nos pusimos a hablar con el autor y con un diseñador gráfico, que es Joan Ignasi Guardier, que creo que ha hecho un trabajo espectacular. Y sí, sí, en poco tiempo lo presentamos también en la feria de Essen. Creo que es un juego que también ha llamado mucho la atención por los gráficos y por la idea que hay detrás. Que es una idea simple, pero muy, como te decía antes, de los juegos de film, que son juegos muy simples, con pocas reglas, pero muy bien pensados. Pues creo que Checkpoint Charlie entraría en esta categoría también. Muy bien. Muchas ganas de verlo. En breve os traemos más información en el canal de VIRTV. Estad atentos. Y, Xavi, vamos a repasar un poco rápido las últimas novedades que creo que saldrán un pelín más adelante. Vale. Expansión de Gigamachi Coro. Esto es posible que caiga en diciembre o en enero del año que viene. Vale. Porque, mira, hemos tenido mil cosas por hacer y esto se ha ido retrasando y ahora es posible que llegue muy justo. Pero sí, sí, Bachi Coro es un juego que reeditamos todos los años. Es un muy, muy buen juego familiar, un juego de iniciación y que merece una ampliación, desde luego. Muy bien, muy bien. Con ganas de ver qué nos aportan. Seafall. 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 ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque, claro, podríamos hablar de Seafall durante horas. Seafall es uno de un juego Legacy de Rob Daviau, que es el coautor de Pandemic Legacy. Pero, a diferencia de Pandemic, no se basa en un juego que ya existe, sino que es un juego totalmente nuevo. Y, además, no es un juego cooperativo. No. Sino que es un juego en lo que los jugadores compiten unos contra otros. De hecho, Rob Daviau es el creador del sistema Legacy, porque él hace muchos años ya hizo Risk Legacy. Pero, como te decía, esta vez el juego va sin red. Es decir, no se apoya en nada, no empieza con nada, y los jugadores tienen que aprender a jugarlo desde cero. Entonces, es un juego... De hecho, creo que vas conociendo el sistema del juego. Correcto. Vas conociendo su trabajo a medida que vas jugándolo. Es un juego que tiene muchas sorpresas, pero es un juego que... ¿Cómo decirlo? Es un juego que necesita algo de paciencia. Es decir, los jugadores tienen que saber que van a tener que jugarlo como mínimo una docena de veces, y que las dos o tres primeras van a ser largas, van a ser difíciles, van a ser complicadas, pero es un juego que tiene una pinta espectacular, y que van a... O sea, cuando lo jueguen realmente, lo van a disfrutar. Va a ser una experiencia de juego muy, muy, muy especial. Muchísimas ganas de Seafall, igual hacia noviembre, ¿no? Sí. Más bien. Más bien, sí. ¡Más bien, sí! ¡Mira los reyes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que os lo traerán! Vale. Y también veo que Expansión de Guerra del Anillo. Sí. La gente la veía hace tiempo guerreros de la tierra. Warriors of the Middle Earth. Ya está traducido y maquetado, y ahora es cuestión de que nos llegue. Creo que llegará también por Navidad. Guerra del Anillo es uno de nuestros juegos favoritos. Lo reeditamos constantemente. Creo que es uno de los mejores juegos que tenemos en nuestro catálogo. Yo es que soy muy fan del Guerra del Anillo, ¿no? ¿Se mapan un día Rufus? Sí, sí, sí. Creo que Guerra del Anillo se ha convertido en un clásico moderno. Eso. Entonces, bienvenidas sean las expansiones. Sí, sí. Muy bien. Y ya para ir acabando, Legado Perdido. ¿Qué ha aparecido en el catálogo? ¿Tres mazos, directamente tres cajas? Tres, que en realidad son seis. Porque cada uno de los mazos, cada una de las expansiones incluye dos juegos de cartas diferentes. Se pueden jugar por separado, se pueden agrupar. Puedes comprar cualquiera de las tres cajas. Puedes empezar con cualquiera de las tres. Puedes combinarla con cualquiera de las otras tres. Es decir, para decirlo rápido y mal, Legado Perdido es una especie de Lost, de Love Letter, pero con truco. Es decir, tiene un sistema de juego parecido al de Love Letter, pero al final de la partida tienes que decir, vale, hemos jugado, ha pasado esto y el tesoro está aquí. Ajá. Y el tesoro es una carta que habrá ido dando vueltas por todas las cartas, que te las habrás pasado con el otro, que se la habrás robado, que la habrás escondido. Y entonces tienes que estar muy atento. Es un sistema de juego muy sencillo, pero queda mucho juego. ¿Pero también se juega con pocas cartas? Se juega con muy pocas cartas. O sea... Sí, sí, son mazos muy pequeños. Lo que pasa es que si al final consigues todas las cajas, hay muchas cartas diferentes con muchos efectos diferentes. Nos llama mucha elección. Bueno, hasta aquí este David News de todas las novedades. ¿Habrá alguna sorpresa, Xavi, hasta final de año? O en principio no. No, yo creo que la única sorpresa era lo de Carcassonne Star Wars, que es lo que estaba fuera de catálogo y todo lo demás. Diría... Bueno, ahora acabo de recordar una cosa. Sí, alguna sorpresa habrá. Sí, pero no se fue. No. ¡Oh! Bueno, pues nada. Os lo dejaremos para más adelante. Aquí tenéis todas estas novedades. Irán saliendo. Esperemos que os guste mucho. Y nada, pues ya nos vemos en el próximo vídeo. Perfecto. De acuerdo. Chau. 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 Chau.